ADD Disharim buttons menor que IMG o BID igual a 600 height igual a 400 SRC igual a HTTPS 2.2 barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra upload barra 2018 barra 07 barra sierra.jpg signo de cierre de interrogación X31880 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a SRC set igual a HTTPS 2.2 barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 07 barra sierra.jpg 600 px mayor que las heladas que se viven en varias regiones del país no cesc El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senami, realizó un nuevo aviso a través de sus redes sociales en las que se indica la caída de nevadas en las zonas altas de la sierra central y sur del país hasta el día de mañana domingo. Asimismo, Senami precisó que en las comunidades del sur situadas sobre los 3.800 metros y sobre los 4.000 metros en la sierra central, se presentarán precipitaciones sólidas y líquidas. Es así que hoy y mañana se esperan nevadas de fuerte intensidad en Arequipa, Puno, Tacna se esperan nevadas. Además, precipitaciones de nevadas alcanzarán los 15 centímetros de altura con vientos por la tarde, incluso la intensificación de la sensación de frío en el día aumentará sobre todo en localidades situadas sobre los 3.800 metros de altura. Por ello las regiones que se podrían ver perjudicadas por este evento son Arequipa, Apurímac, Yacucho, Cusco, Huancabelica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. Cabe mencionar que el último viernes, ayer el distrito puneño de Cotaja registró la temperatura más baja del país con 9,5 grados Celsius bajo cero, mientras que en el distrito taxieno de Palca el termómetro marcó 5,4 grados Celsius bajo cero, informó el Senami. Sepa más de, Minsa, más de 1 millón de personas fueron vacunados contra influenza menor que iFrame Style igual a Border, Non, Overflow, Hidden, SRC igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra post punto php signo de cierre de interrogación ref igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario punto expreso barra posts barra 207406280-5979901